Música Vivir con nuestra familia sino también para mejorar el día a día Esta cuarentena de que estamos... Todo esto... No, no, no... Entonces en esto somos muy duros de Data en Capital planteando en primer lugar que queremos que le devuelvan a las escuelas lo que le robaron de las partidas porque es de cada uno de los chicos y chicas En segundo lugar queremos plantear el debate a fondo de que esa partida no alcanza Hay que triplicar como mínimo ese monto para que las compañeras, compañeros directores, directoras tengan digamos un monto que les permita pensar en un refrigerio un poco más saludable y en un plato de comida un poco más saludable O sea, literalmente dejas sin comer Y sí, o sea, porque efectivamente no se puede la directora generar una deuda por una plata que nunca le va a llegar y que además ahora ya no solo es que le metieron la mano en la partida sino que dicen que correspondía el descuento y que no se la van a devolver Entonces estamos hablando que no solo este mes tuvo 80 mil pesos menos sino que los va a tener también el mes próximo Y eso significa que además esa partida que sufrió la poda de los 80 mil sufre la poda de la inflación permanente porque todos los días aumentan los productos de la canasta alimenticia Entonces cada vez alcanza menos Y además como contrapartida cada vez los chicos vienen con más hambre O sea, lo que ocurrió con el niño del colectivo Lo que ocurre, me decían unas directoras, ya es moneda corriente que tienen dos o tres episodios de desmayo o de situaciones de chicos y chicas que se descomponen porque no comieron Fueron a la escuela sin comer Quizás se acostaron la noche anterior sin comer y no desayunaron para ir Entonces tenemos situaciones complejas Por supuesto de más está decir que un chico o una chica con hambre tiene serias dificultades para acceder al conocimiento O sea, la escuela está detonada por afuera y por dentro Por afuera y por dentro Porque tenés que ser directora, psicóloga, asistente social Así es, bueno Hemos hecho una reunión de directores hace una semana y media y un poco abordábamos esta situación El rol pedagógico de los equipos directivos está totalmente descuadrado Porque los compañeros y las compañeras tienen que hacer de todo menos y cada vez menos su tarea pedagógica Porque tienen que salir a buscar el mejor precio, estirar el mango Tienen que caminar las oficinas judiciales para hacer las denuncias por distintas situaciones de incumplimiento o avasallamiento de los derechos de los niños y niñas Y esto hace que la tarea pedagógica concreta El trabajo con la maestra, con el maestro en cada una de las aulas Acompañando, asesorando, brindando herramientas Para las docentes y los docentes No lo pueden hacer Entonces esa tarea Que es la número uno de los equipos directivos Está totalmente, digamos, pendiendo de un hilo Porque nos han llenado de tareas administrativas Que no nos permiten cumplir con esta que es la primordial Estamos aquí presentes Fortaleciendo la decisión que tenemos que tomar como mujeres Frente a cualquier atropello de nuestros cuerpos ¿Verdad? ¿Le voy a tomar como mujeres? ¿Cómo puede hacer? ¿No podemos hacer que no nos permiten? ¿Puedo hacer que no nos permiten? ¡¿Verdad! ¿Verdad! ¡Verdad! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.